¿Cómo puede ser eso? La tristeza. Ayer eran 162, nosotros decíamos que casi dos centenares porque sabíamos que iban a aparecer más muertos entre los desaparecidos, pero mire usted, 268 muertos, el terremoto en Indonesia. Y el accidente en la avioneta de Medellín, un accidente pavoroso, yo no creo que haya habido otro accidente parecido. El avión fue a despegar, se le fue un motor y no tuvo cómo enfrentar la situación y se cayó contra unas pasas. De dos motores el avión, ¿no? ¿Cómo? De dos motores el avión, pero parece que el diseño de la aeronave así se le vaya al motor, como que es difícil que vuele con un solo motor. Bueno, pues entonces está mal diseñada la nave. Lo cierto es que murieron las ocho personas ocupantes del avión y quedaron destruidas como siete casas, Tata. Como siete casas quedaron destruidas. Y es una razón para que el alcalde, no sé si ustedes han oído, que él quiere cerrar el aeropuerto La Llerera. Ah, sí, no, no sabía, Tata. Sí, claro. No sabía que él quería cerrar, pues eso le da pie para hacerlo, ¿no? Él desde hace mucho viene diciendo que quiere cerrar el aeropuerto. En Irán hay pena de muerte para los que protestan. No se le ocurra protestar en Irán. Pena de muerte por protestar. Doctor Fernando, los de la selección iraní, ¿no? Que creo que ayer omitieron cantar una parte del himno nacional en protesta a lo que está sucediendo en su país. Pobres muchachos, ¿no? Cuando lleguen, pues cuando vuelvan de regreso a Irán. Entiendo que precisamente por protestar contra el régimen y hay una parte del himno nacional de Irán que no cantaron ayer durante su partido. Falleció el senador Gabriel Camargo, propietario e impulsor del deporte Estolima, casado con Leonor Serrano de Camargo. Falleció después de una larga y penosa enfermedad. Gabriel Camargo. A ver si ustedes recuerdan cómo le decía a Gabriel Camargo, un personaje muy estrafalario que lo enfrentó en el Congreso. ¿Cómo le decía? ¿El senador qué? Uy, no sé, doctor Fernando Mecorcha. No sé si tata sabe, pero no. No lo sé. El senador Pío Pío. El senador Pío Pío. Le decía este personaje de la vida nacional. Pero en fin. Desde España fue extraditada a los Estados Unidos Patricia Díaz Guillén, extesorera del gobierno de Chávez. Pasó de enfermera, doctor Fernando, que pasó de ser enfermera de Chávez a tesorera de la nación. Su esposo, que era el jefe de seguridad de Chávez, también allí implicado en toda una rueda de corrupción. Y bueno, ya ella fue entonces extraditada a los Estados Unidos. Muy bien. Tenemos una noticia triste. Falleció esta mañana en Madrid Pablo Milanés. Sí, doctor Fernando. Pablo Milanés falleció. Justicia por mano propia contra ladrón en Cali. Esto se está imponiendo cada vez. La gente no tiene paciencia. Y la gente no cree que los jueces cumplan con su deber. Tenemos el caso de Barranquilla. Cuando fueron puestos en libertad los tres bandidos que pusieron la voz, bomba, que mató varios policías y que dejó heridos a 40, ¿y lo pusieron en libertad? Los pusieron en libertad a los tres, por vencimiento de términos. La gente no cree y hace justicia con mano propia. Eso es el colmo. ¿A ustedes les gusta Bob Bonny? Un placer con vos, doctor Fernando. No, mentira, no. No, sus letras son muy fuertes. Pero gusta, gusta mucho. Pero sí, le digo que es de los artistas más escuchados en este momento. Le cuento que hubo caos total en el cantín. Que es bastre, doctor Fernando. Estaba viendo ayer videos en las redes sociales de gente que incluso le clonaron su boleta. Había comprado legalmente su entrada al concierto y se las clonaron para otras personas entrar. Gente que se estaba pasando las vallas subiéndose por las paredes exteriores del estadio. Gente que denunció que supuestamente los meseros de la zona del VIP llegaban, les cobraban por las bebidas a los asistentes al concierto y luego no llegaban nunca con el pedido. No, un desastre, de verdad. Sí hubo muchos reportes en redes sociales al respecto. Bueno. Sí lo vi. La China abandona pruebas masivas de COVID. La China está dando paso atrás con el COVID cero. Los ciudadanos chinos están muy molestos, están protestando, pero el COVID que salió de China, salió de China. Nadie ha podido precisar exactamente cómo, si fue de un laboratorio, si fue cómo, pero el COVID-19 salió de China. Está causando estragos en ese país. Los mataderos municipales. Gustavo Petro nos entretiene a cada rato con sus reformas importantísimas para lo nuevo, para el mundo distinto. Los mataderos municipales son viejísimos, viejísimos. Lo nuevo es el matadero tecnológico, el matadero que presta sus servicios independientemente de presiones políticas. Volvemos a los mataderos municipales. ¿Cómo le parece? Sí, doctor Fernando, le pidió al INVIMA, me parece que la semana pasada, que entonces diera hacia atrás o echar hacia atrás lo que ellos decidieron en algún momento de cerrar precisamente los mataderos municipales por el tema de salubridad. Imagínense toda la carne allí a la interperie. Pues el INVIMA en ese momento cerró los mataderos municipales y ahora Petro, porque supuestamente hay un monopolio de la carne en los grandes frigoríficos, pues pide entonces que se abran otra vez los mataderos municipales, porque le conviene mejor a los campesinos vender su carne directamente. No sé, usted sabe cómo es la lógica de él. Bueno, y el ministro de justicia está apoyando la marihuana para adultos. No va a tener perdón de Dios el ministro de justicia donde eso lo aprueben. Sería una catástrofe. La marihuana es psicoadictiva, la marihuana es destructiva, la marihuana es espantosa y es el comienzo del uso de todas las demás drogas. La marihuana. Y eso es lo que quiere el ministro de justicia. Bueno, queridos amigos.